De que si vale la pena o no vale la pena continuar este cast de Padre Lovela Nadia, muerta memoria Una manera mejor que grita a la mujer morena Con nuestro voto de misterio, de la alma llena de pena Puse sus manos de los pies a mi mara cantadora Y en su balcón de sus hijos, de sus caos la dolor ¡Ven! 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 La brinda de la mujer morena La de volvado manchón La de la de ventana Armas del pueblo español ¡Ven! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!